SLB continúa a la preparación, mientras participa en la Liga Epoca de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Liga, la Liga, la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat, la Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat, la Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat, la Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat, la Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. La Liga y la Copa de 1.0 Racing Hat. tiene que ser efectivo, con el presidente de la BNK definitivo y de ahora, pero organiza la Liga. Pero todo depende de la federación, del gobierno, del ministro de Juventud, de Esporte y Arte y Cultura. También subsidios de este ministro, apoyando este ministro, que analiza la federación para organizar la Liga. Antes del clube de la BNK, conseguimos ser campeón y la Liga Sira Neve, que es la Liga Sira Neve, que es la Liga Sira Neve. David González, Xiemen.